Hola mis fuerzas, feliz inicio de semana. Aquí compartiéndoles mi rutina del día lunes, un cardio, trabajo enfocado para quemar grasa y tonificar las piernas desde casa y sin equipo. Vamos a estar trabajando con tres excelentes ejercicios. El primero son zancadas, lunges, estocadas o tijeras. Y nuestro primer ejercicio es un desplante compuesto. Hacemos un desplante, juntamos las piernas por un segundo y alternamos. Y así hasta completar las 20 repeticiones. Este ejercicio trabaja diferentes partes del cuerpo, como las caderas, los muslos, abdominales, el bíceps femoral, la parte posterior del muslo. Y su mayor enfoque es en piernas y glúteos. Segundo ejercicio, sentadillas o squat. En este ejercicio vamos a estar trabajando con squats o sentadillas. En un movimiento combinado, hacemos sentadillas, giramos, juntamos piernas en medio y giramos nuevamente al lateral. Alternamos hasta completar los 40 segundos o 20 repeticiones. Nos ayuda a fortalecer la parte inferior del cuerpo y los músculos centrales. Tonifica muslos y glúteos. Trabaja el abdomen, quema calorías, mejora la postura y nos ayuda al desarrollo de masa muscular. Tercer ejercicio, desplante con elevación de rodilla. Esta variante incluye un levantamiento de rodilla hacia el frente con la pierna que queda atrás del desplante, lo que intensifica el trabajo de los cuádriceps. Procura que el torso esté recto y erguido, que la punta de las piernas traseras estén bien apoyadas en el suelo y que tus rodillas estén flexionadas formando un ángulo de 90 grados. En seguida, abalánzate con fuerza desde el suelo, saltando y combinando en el aire la posición de las piernas. Muchos de nosotros, desde pequeños, conocemos estos movimientos, pero no todos valoramos la eficacia de estos ejercicios, que parecen simples. Pero en realidad, si los practicamos durante un tiempo, nuestros músculos sentirán el trabajo, sentirán ese fuego, fortalecerán al máximo nuestro tren inferior. Cuarto ejercicio. Estaremos haciendo una combinación de sentadillas y estocadas trasera. Recuerda que el número de series y de repeticiones depende de tu objetivo de entrenamiento personal. Si quieres ganar masa muscular, realiza entre 3 y 4 series de 8 o 12 repeticiones. Para trabajar la resistencia y quema de calorías, realiza entre 15 y 20 repeticiones. Eso sí, antes de tirarte a la piscina, asegúrate de aprender bien cómo hacerlo y dominar la técnica básica. Quinto ejercicio. Desplantes alternados hacia atrás. Los desplantes hacia atrás hacen que nuestro core trabaje al hacer variaciones traseras o laterales. Además, los hombros y espalda se activan, ya que es un ejercicio que nos ayuda a mantener una buena postura. Fortalecen los glúteos, además de desarrollar la fuerza en músculos como los osquitioviales. Y mejora la coordinación y el equilibrio del cuerpo. Sexto ejercicio. Plancha Spiderman. Es un movimiento similar a los escaladores, solo que en este caso, nuestras piernas, en lugar de dirigirse al centro de nuestro pecho, se moverán por los lados para llegar al codo, realizando pequeños movimientos de rotación. Este movimiento nos hace trabajar los oblicuos. Comienza a trabajar en una flexión. A medida que desciendas, levanta el pie derecho y eleva la rodilla hacia el codo, trabajando para mantenerlo alineado con la cadera. Luego, mientras empujas hacia arriba, regresa la pierna derecha a la posición inicial. Séptimo y último ejercicio. Plancha girando cadera. Fortalece el core, afina la cintura y marca abdominales para lucir un vientre plano. Una de las principales ventajas de este ejercicio es que puedes realizarla en cualquier momento y en cualquier lugar. Nos ayuda a fortalecer hombros, brazos, espalda, pecho y tríceps. Y bueno mis fuerzas, espero que les haya gustado la rutina del día de hoy. Coméntame aquí abajito que te pareció. Comparte y no olvides de regalarme tu valioso like. Esa es la manera en la que tú me apoyas para crecer en este canal. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, activando campanita opción todas. Esta es solo una serie, realiza tres series más. Y recuerda que cuerpo, mente y alma en armonía. Dios me los bendiga a todos. Ahora vas tú, realiza tres series más. Dios me los bendiga a todos.